La Comunidad Peruana Las expresiones materiales son nuestras danzas, son las prácticas religiosas, son las expresiones espirituales, todo lo que es la cultura que no se puede tocar. La UNESCO establece una lista en la que se inscriben como Patrimonio Mundial de la Humanidad aquellas expresiones culturales, materiales y espirituales que tienen un valor excepcional universal. El día de mañana yo espero que el Comité de Patrimonio Mundial Inmaterial del UNESCO que yo presido declare la fiesta de la Virgen de la Candelaria de Puno como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Buenos días, le agradezco mucho señor embajador. Hola, las personas que deseen llevarse un recuerdo de Damaris están vendiendo una producción discográfica de Damaris que ella misma estará autografiando a las personas que lo deseen llevar como un recuerdo. Sí, estoy diciéndole al público que es realmente patente el esfuerzo que se hace desde la cultura aquí en la UNESCO, una entidad internacional en París. Claro, mire, yo le diría una cosa excepcional. Los estados tienen unos atributos que los hacen más competitivos en el marco internacional. El atributo del Perú no es el oro que lo tenemos, no es la plata que la tenemos, no es el cobre que lo tenemos y en buena hora. El atributo internacional del Perú, la marca Perú en el mundo es su cultura y aquí en la UNESCO que es la Casa de la Cultura, yo como embajador del Perú, trabajo junto con el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las asociaciones culturales de los diversos niveles del país, especialmente en este caso del mundo, para que la cultura peruana irradie al mundo y para que nuestras mejores manifestaciones culturales estén declaradas como patrimonio mundial de la humanidad. Pues le agradezco mucho a usted mucho. Y a Francisco Belmond de París, Francia, para el Deporte México, para toda la red alternativa para Radio Frecuente París. Gracias. Gracias.